¿Alguien me puede decir cómo me ha dado eso, gente? No, Zonya no, pero si estoy aquí abajo Che 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 ¿Qué? Te lo dije que tenía R Joder, macho Ya, ya, se lanzó, se lanzó, estoy yendo No, 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 fue bueno, fue bueno, pero flashó Kaisa, flashó mi Q No flash, de hecho No, no flashó tu Q No, que sí, flashó, que flashó A ver, pero con ese flash se esquivó la Q, apostemos una casa No, esa Q se lo que hace a Lux, no a Kaisa Tengo otro amigo en hierro, podemos ganarla sin miedo Mira, pisco, para ti, para tu amigo, te mando esto y esto ¿Te parece eso bien? ¿Te parece eso correcto? ¿Qué tal si le mando esto a tu amigo y esto para ti? ¿Eso te parece bien? ¿O no te parece correcto? Para los dos Eh, bueno, no voy a seleccionar, no sé lo que voy a jugar Siguiente Pisco, Iron 4 Hostia puta Iron 4, tú Hostia, este es el mayor pozo que existe, ¿no? Iron 4, tú Yo no sabía que se podía estar tan abajo del pozo Y la sesión pasada acabó en Iron 1, casi piquea Bronce O sea, esto está por debajo de Bronce Esto está por debajo de Bronce Esto Cuidado, eh 68, 94 Mamá Mételo, no, 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 no No puedo, no puedo meterlo, lo siento pisco, eh Lo siento pisco, pero no te puedo meter porque es que entonces esto va a ser terrorismo O sea, si no nos van a tocar solo terroristas No, no puedo, no puedo meterte Otro puto oro, fuera de mi vista Chicos, oros no, por favor O sea, entiendo que queréis jugar y os lo agradezco Pero oros no, por favor Pero se pasa todo el día llamándome mala y haciendo bromas de que soy mala y que no subo En plan, cállate ya, tío Literalmente eres el pavo que tiene 6.000 horas en GTA y te cuesta dar tiros En plan, cállate Y eres el líder y mueres primero Todos los putos tiroteos Párgala Cristina, eh No sé qué es peor, eh No era para dar lo tuyo, tío En plan, imagínate estar dos horas esperando para que te maten en 30 segundos Y estar el elo inferior Porque es elo inferior actualmente El Robin El inferior Gracias, ojo Estaría de ver ¡De verdad! ¡Mátalo, coño! ¡Mátalo! 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 Estaría ¡Mátalo! Se la ha llevado a Kaisa Se la ha llevado a Kaisa No me lo puedo creer Se la ha llevado a Kaisa Se la ha llevado a Kaisa El puto tonto del mono Es maiteo cuando quedaba 1500 de vida El puto tonto del mono es maiteo con 1500 de vida Yo quiero terminar la verdad O sea yo me veo como una persona Que quiera A mi luego Sivir te mete las waves Y en tu afán por responderlas Te quedas sin mana De los provocadores Uy el Tyler Uy eso es malo Dios La visión La visión periférica De este tirador Como lo hace bro Como lo hace Como lo hace Se reían de él por ser master Y ahora le ha callado la boca a todos Brother Holy shit Man yo sabía que había visto a alguien Con el rabito del ojo Meterse en ese arbusto No lo hace No lo hace Vamos a ver Un saludo Cuando sales más de casa Y no estás todo el puto día Viendo animes Y jugando a la Nintendo Pues sucede una cosa Que es que si te comportas así con la gente En persona Pues te parten la puta boca Básicamente Y no te pasan una Y entonces ese comportamiento Lo adoptas, lo aprendes Y te lo llevas luego a todos tus ámbitos de la vida ¿Qué pasa? O sea, que si no has salido de tu casa en la vida Porque no haces vida social Pues eres un irrespetuoso en internet Y en todos lados en general Entonces les falta aprender eso Porque no lo han experimentado Y ya está Es básicamente lo que ocurre con eso Porque... Y si venía acá A mi pieza Y me chupáis bien el pico Ahora mismo En vez de hablar pelotudeces Conche tu madre Ayer cerraste porque tenías que ir al gym Sí, pero... Eh, se están haciendo el dragón Y yo no tengo smite Pero podemos pelear Porque tienen poca vida Peseta amable Oh, que inteligente, ¿no? Vamos, capi, vamos Un malajo Oh, ultima de un bebé Corre No tengo seis Alux, 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 Alux ¿Qué? 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 Man, este juego está muy mal hecho Oh, flasho